Bienvenidos todos a esta nueva masterclass del módulo denominado Metodologías para la innovación, gestión de proyectos y el emprendimiento. En concreto, en la clase de hoy explicaremos las metodologías predictivas para la gestión de proyectos, como la basada en la guía PMBOK del PMI y la metodología PRINCE2 e identificaremos en qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos son adecuadas estas metodologías predictivas. La gestión predictiva de proyectos define el proyecto como el conjunto único de actividades necesarias para producir un resultado previamente definido en un rango de fechas determinado y con una asignación específica de recursos. Por tanto, la gestión predictiva de proyectos considera que un proyecto se ha desarrollado con éxito cuando se consigue la finalidad prevista con el presupuesto asignado y en las fechas que previamente se han estimado. No hay que confundir proyectos con operaciones, los proyectos son temporales y producen un resultado único, mientras que las operaciones son actividades continuas que producen resultados similares. Otra diferencia entre operaciones y proyectos es que los proyectos conllevan un cierto grado, mayor o menor, de incertidumbre asociado al mayor o menor grado de riesgo asociado a la ejecución del proyecto, ese riesgo tecnológico de mercado y de explotación que veíamos en clases anteriores. Las metodologías predictivas de gestión de proyectos se han fundamentado históricamente en la planificación del trabajo y en su posterior seguimiento y control a través de procesos sistemáticos y repetibles como manera de aumentar la probabilidad de éxito o el índice de éxito de los proyectos. Las metodologías predictivas tienen básicamente las siguientes características. En primer lugar, asumen que el proyecto se desarrolla en un entorno estable y predecible. En segundo lugar, se establecen como criterios de éxito obtener el producto definido en el tiempo previsto y con el coste estimado. Por tanto, el objetivo del proyecto es cumplir la especificación cumpliendo el cronograma, cumpliendo el presupuesto asignado con los recursos que se le hubieran asignado. Para ello, las metodologías predictivas dividen el cronograma del proyecto en diferentes fases que conforman el ciclo de vida del proyecto. Para desarrollar metodologías y conocimiento para la gestión de proyectos han surgido diferentes organizaciones y entes. La organización más relevante para la gestión predictiva de proyectos es el Project Management Institute, el PMI, que se fundó en el año 1969 en la ciudad de Filadelfia. A principios de los años 90, el PMI publicó la primera edición de la guía PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Mediante un examen, los profesionales obtienen certificaciones aceptadas internacionalmente que muestran su competencia en la gestión de proyectos. El certificado PMI de mayor popularidad es el PMP, el Project Management Professional. En España, por ejemplo, existen más de 600 profesionales certificados como PMP. Cada vez con mayor frecuencia, en las RFPs de empresas privadas e incluso en concursos públicos aparece el requerimiento de presentar proyectos con un director a la cabeza que esté certificado, por ejemplo, por el PMI. La guía PMBOK, editada por el Instituto por el PMI, es por tanto una norma muy aceptada en la profesión de la dirección de proyectos y está concebida como un documento formal que describe normas, métodos, procesos y buenas prácticas, prácticas reconocidas. Buenas prácticas significa que existe un acuerdo general en cuanto a que se ha demostrado que la aplicación de los procesos de dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de proyectos. Pero no significa lo anterior que los conocimientos y los procesos descritos en la guía PMBOK del PMI deban aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos y en todas las organizaciones. Para un proyecto determinado será el director o jefe de proyecto el que, en colaboración con el equipo de proyecto, tenga la responsabilidad de determinar cuáles son los procesos de la guía, los procesos más apropiados, así como el grado de rigor que se debe aplicar a ese caso concreto. Por tanto, es muy importante en lo que es la metodología del PMI, el juicio de este experto, el juicio de la persona, digamos, con conocimientos en gestión de proyectos. En el año 2012, el PMI ha publicado la quinta edición del PMBOK, de la guía PMBOK, que es la que está actualmente vigente. En dicha guía se define el ciclo de vida del proyecto como un conjunto de fases, generalmente secuenciales, aunque en ocasiones se superponen, cuyo nombre y número concreto se determinan por las necesidades de gestión y control que tenga la organización u organizaciones que participen en el proyecto en cuestión, dependiendo también dichas fases de la naturaleza del proyecto o del área concreta de aplicación. Un ejemplo podría ser dividir el proyecto en fases como la fase conceptual, de requerimientos, la fase de diseño, la fase de desarrollo o ejecución y, por último, la fase de aceptación y cierre del proyecto. En suma, la guía PMBOK se estructura en dos dimensiones o en función o en base a dos dimensiones. Por una parte, estructura los procesos en cinco grupos de procesos. Los procesos relativos al inicio del proyecto, a la planificación del proyecto, a la ejecución del proyecto, al control del proyecto y al cierre o aceptación del proyecto. Esta es una de las dimensiones de la guía. La segunda dimensión de la guía PMBOK son las áreas de conocimiento, son las temáticas áreas o áreas de conocimiento, estructurando en diez grandes áreas de conocimiento todos los procesos involucrados en la gestión de proyectos. De tal forma, estas diez áreas son el área de conocimiento relativo a la integración de proyecto, a la gestión del alcance del proyecto, a la gestión del tiempo del proyecto, a la gestión de los costes, a la gestión de la calidad, a la gestión de los recursos humanos, a la gestión de las comunicaciones del proyecto, a la gestión de los riesgos del proyecto y a la gestión de las adquisiciones o compras del proyecto. A estas nueve primeras áreas de conocimiento, en la edición del año 2012, el PMI incorporó a la guía PMBOK una décima área de conocimiento, la gestión de los grupos de interés, esto es la identificación de los interesados o de los stakeholders que pudieran verse afectados por el proyecto y que pueden ser también un factor determinante para la consecución de los objetivos del proyecto. En suma, con esta dimensión, con estos cinco grupos de proceso que veíamos anteriormente, el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control y el cierre y estas diez áreas temáticas o áreas de conocimiento, la guía PMBOK establece una matriz donde los procesos de más bajo nivel, cercanos a 50 procesos, son ubicados en un grupo de procesos y en un área temática, de tal forma que, por ejemplo, si nos fijáramos en un área de conocimiento, como es la gestión de la primera de ellas, la gestión de la integración del proyecto estaría compuesto por procesos de menor nivel que tocarían, digamos, los cinco grupos de procesos que antes veíamos. Estaría compuesto esa integración de proyectos por el proceso de desarrollo del acta de constitución del proceso, por el proceso para desarrollar el plan para la dirección del proyecto, el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, de monitorizar y controlar el trabajo del proyecto, de realizar el control de cambios que luego veremos y, por último, cerrar el proyecto o la fase concreta del proyecto. Esta estructura matricial con esas dos dimensiones, process groups y áreas de conocimiento, permite al PMI la especialización de los directores de proyecto en el desarrollo y práctica de una o más áreas de conocimiento. Por ejemplo, un director de proyecto, un PMP, se podría especializar en la gestión de calidad de proyectos o lo que es igual en los tres procesos básicos que conforman ese área de conocimiento, el plan de calidad, el plan de aseguramiento y el plan para el control de la calidad. Las metodologías predictivas de gestión de proyectos proponen realizar una descomposición minuciosa de todos los trabajos involucrados en el proyecto. Es lo que se denomina la estructura de desglose del trabajo, abreviada o se conoce de forma abreviada como EDP, estructura de desglose del proyecto, o EDT, estructura de desglose del trabajo. En entornos industriales y en inglés también se denomina WBS, World Breakdown Structure. Los paquetes de trabajo son los componentes más elementales en los que se descompone el trabajo derivado de un determinado proyecto. Por tanto, es la unidad elemental de la EDP o de la EDT, de la estructura de desglose del trabajo. Es ese componente elemental que se podrá programar en el tiempo, estableciendo una fecha de comienzo y una fecha de terminación, que se podrá presupuestar asignándole un presupuesto en términos de unidades monetarias o de horas de trabajo. El PMI considera que la EDT, la estructura de desglose de trabajo, es la herramienta o una de las herramientas más importantes que tiene el project manager, el jefe de proyecto, ya que establece las bases para definir y organizar el trabajo necesario para completar los objetivos del proyecto. Gracias a la EDP o a la EDT, los trabajos se pueden estructurar, se pueden asignar desde el punto de vista de responsabilidad, se pueden programar en el tiempo, se pueden presupuestar, se pueden comunicar a todos los implicados y en suma se pueden controlar y realizar sobre ellos un seguimiento. En la guía PMBOK es también muy relevante en todas las metodologías predictivas en general la gestión de cambios. En las metodologías predictivas, como digo, un cambio en un proyecto se puede definir como una modificación en cualquiera de los factores críticos de éxito del proyecto. Una modificación en el alcance del proyecto, en el calendario del proyecto, en el coste del proyecto, en la calidad del proyecto, en los criterios de aceptación del resultado final de un proyecto. En este tipo de metodologías predictivas, el jefe de proyecto debe, por tanto, estar alerta y ser consciente de todo lo que puede impactar en esos factores críticos de éxito del proyecto, comprendiendo qué es lo que puede provocar cambios inesperados e intentando evitar que estos ocurran. Cuando se producen, el proyecto necesita que se ejecuten procedimientos que permitan reconocer el cambio, evaluar su impacto, comunicar dicho cambio y realizar los ajustes sobre la planificación si el cambio fuera aceptado. Todos los conceptos relativos a acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de efectos y cambios solicitados en la guía PMBOK se agrupan bajo el término solicitud de cambio. Para la guía PMBOK, el proceso consistente en revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar las mismas, gestionar cambios en el plan, en los entregables o en los documentos del proyecto, se denomina control integrado de cambios. Este proceso de control integrado de cambios se enmarca dentro del primer área de conocimiento, lo que hemos denominado gestión de la integración de proyectos, y en el cuarto, Process Groups, al que denominábamos seguimiento y control del proyecto. En la próxima Masterclass veremos cómo este término de solicitud de cambio no tiene ninguna semejanza en los procesos o no tiene equivalente en los procesos de las metodologías ágiles, porque en estas metodologías ágiles que veremos la próxima Masterclass, a diferencia de las metodologías predictivas que estamos viendo en la presente clase, en las metodologías ágiles, la flexibilidad y la adaptación permanente de las especificaciones son precisamente el motor de avance del proyecto. Lejos de ser algo que haya que evitar, es precisamente lo que dota de madurez a la especificación y lo que permite avanzar o progresar en un proyecto. Hemos revisado brevemente la metodología o la guía PMBOK editada por el Project Management Institute, por el PMI, y aunque el PMI y esta guía PMBOK son quizás el referente en cuanto a metodologías predictivas de gestión de proyectos, existe otra metodología también aceptada, que es la que se denomina metodología PRINCE II. La denominación proviene del acrónimo inglés Projects in Controlled Environments. Fue desarrollada originariamente por la Agencia Británica de Comunicaciones, la CCTA, y posteriormente se ha integrado en la Oficina Británica para el Comercio. Aunque la metodología PRINCE se concibió inicialmente para proyectos TIC relativos a las tecnologías de la información y las comunicaciones, una revisión posterior amplió en el año 1996 el ámbito de esta metodología y la validez de esta metodología para cualquier tipo de proyecto. Es lo que se conoce como metodología PRINCE II. En 2009 se ha publicado la quinta edición de esta metodología y, al igual que la guía PMBOK, en PRINCE II lo relevante será ajustar el modelo estándar de procesos de la metodología a las especificidades concretas del proyecto en el que esté trabajando una determinada organización. PRINCE II se estructura mediante lo que se conoce como temáticas, que son equivalentes a esas áreas de conocimiento de las que hablábamos en la metodología del PMI en la guía PMBOK. Temáticas en PRINCE II son, por ejemplo, la calidad, el cambio, la estructura de los roles del proyecto desde el punto de vista organizativo, los planes, el riesgo, el progreso del proyecto, etcétera. Es muy importante en la metodología PRINCE II el business case o estudio de viabilidad que debe ser revisado durante todo el ciclo de vida del proyecto, justificando la organización que lo acomete en todo momento la razón por la cual, digamos, el proyecto se aborda. Es decir, la consecución de esos beneficios esperados y que ello tenga sentido. PRINCE II se estructura en cuatro niveles de gestión. El nivel 1 de gestión corporativa, de donde emana la orden o el mandato de ejecutar el proyecto. Es lo que se denomina el nivel del Project Mandate. El nivel 2, de dirección, es el nivel en el que está la junta de proyecto o Project Board que supervisará ese proyecto. Es en el nivel 3, más de gestión, en el que trabajará el Project Manager y es en este nivel, digamos, donde se desarrolla la mayor parte de las actividades y procesos. En el nivel 4, es el nivel de entrega, es donde el equipo de proyecto crea y entrega a los usuarios finales los productos específicos, objeto o resultado del proyecto. PRINCE II, digamos, concibe la metodología con dos diferentes tipos de producto. Por una parte, esos productos especializados, esos specific products, que son productos creados en el nivel 4, de entrega, por parte del equipo de proyecto y que son la razón por la cual se inicia el proyecto. Son los productos esperados por los usuarios y que serán entregados por parte del equipo de proyecto. Adicionalmente a estos productos específicos existen lo que la metodología PRINCE II denomina productos de gestión o Management Products. Son el resto de documentos de gestión utilizados, donde podríamos englobar, por ejemplo, el plan de proyecto o el business case, que se crean en los tres niveles superiores, el nivel 1 de mandato, el nivel 2 del Project Board o el nivel 3 del Project Manager. Y la finalidad de estos Management Products, de estos productos de gestión, es la administración del proyecto, la comunicación entre los diferentes niveles y el apoyo a la toma de decisiones. Para PRINCE II, el proyecto se divide en los productos específicos o los productos finales que se producirán como consecuencia del proyecto. Y la estructura o el desglose de esos productos específicos, la jerarquía de esos productos específicos, da lugar a lo que se denomina el Product Breakdown Structure, PBS, que es equivalente a lo que denominábamos la EDT en la metodología de la guía PMBOK. Mientras que la guía PMBOK lo que desglosa es el trabajo en unidades elementales, en PRINCE II, muy orientada al producto, lo que desglosa es la jerarquía de los productos finales que van a ser objeto de entrega a los usuarios como consecuencia del proyecto. Al igual que en la metodología PMBOK del PMI, es muy relevante la gestión del cambio en esta metodología predictiva, en esta metodología PRINCE II. La gestión del cambio permite organizar y analizar solicitudes para la incorporación de cambios al proyecto. En la metodología PRINCE II, dado que está muy orientada al producto, esta gestión de cambios debe garantizar que si un producto debe ser modificado se deben validar los cambios a nivel de la descripción del producto o Product Description. Y que una vez que un producto ha sido aprobado, el Project Manager, en el nivel 3, no puede autorizar ningún cambio sobre el mismo sin la aprobación del nivel 2 o del Project Board de la Junta de Proyecto. Al igual que la la metodología PMBOK del PMI, la metodología PRINCE II está estructurada en procesos, mientras que la metodología PMBOK los agrupaba en cinco grandes procesos, los process groups, los cinco grandes process groups, la metodología PRINCE II los estructura en siete procesos, los procesos relativos a la dirección del proyecto, a la puesta en marcha o starting up del proyecto, al inicio del proyecto, al control de cada fase del proyecto, a la gestión de transiciones entre las diferentes fases del proyecto, a la gestión de la entrega de los productos específicos del proyecto y, por último, al cierre del mismo. Para PRINCE II, el ciclo de vida de un proyecto será el tiempo entre el inicio del proyecto y esa última fase de aceptación del producto y, por tanto, cierre del proyecto. Un proyecto PRINCE II se divide básicamente en fases técnicas que se podrían llegar a solapar y que están separadas por una fase de gestión en la que el Project Board o la Junta de Proyecto habrá de tomar la decisión en el nivel 2 de continuar o no con la siguiente fase técnica. Por tanto, las fases de gestión no pueden solaparse, esas fases de gestión que separan las fases técnicas, mientras que las fases técnicas en las que se descompone un proyecto, como por ejemplo pudiera ser el diseño y la posterior construcción, sí que podrían, de alguna forma, solaparse. En el módulo, el alumno, aparte de más información sobre estas dos metodologías predictivas, tiene la comparación de las dos metodologías, de la metodología del PMI y de la metodología PRINCE II en términos de procesos o en términos de áreas de conocimiento o en términos de responsabilidades o prioridad, digamos, que se maneja en el proyecto. Sin embargo, lo más relevante y lo que perseguimos que el alumno, digamos, interiorice en este capítulo de metodologías predictivas, son los criterios de aplicación. Es decir, discriminar cuando una organización debe aplicar una metodología predictiva para la gestión de un determinado proyecto. ¿Por qué razón? Porque las metodologías predictivas de gestión de proyectos, al igual que las metodologías ágiles que veremos en la próxima Masterclass, no deben ser aplicadas siempre en todas las situaciones, ni para todos los tipos de proyecto, ni en todas las organizaciones. Se han de tener en cuenta determinadas variables específicas relativas a las prioridades que se manejen en ese proyecto, relativas al proyecto en sí mismo o al producto final derivado de ese proyecto y, por último, también variables relativas, en tercer lugar, a la propia organización que acomete el proyecto. En primer lugar, y revisando estas variables por su prioridad o por su mayor relevancia, en primer lugar, la empresa, antes de seleccionar una metodología predictiva, deberá analizar cuál es la prioridad del proyecto desde el punto de vista del negocio o desde el punto de vista del cliente. De esa forma, aplicarán en mayor medida metodologías predictivas para gestionar proyectos en los que la prioridad de cara al negocio, de cara al cliente, sea el cumplimiento de un plan muy detallado o el cumplimiento de un contrato muy rígido firmado con un cliente. Esta prioridad que va, digamos, a recomendar, en muchos casos, la utilización de una metodología predictiva para la gestión de ese proyecto es muy diferente de otras prioridades que pudieran tener otros proyectos donde, digamos, el foco pudiera ser el aportar la mayor innovación posible o el mayor valor a un producto o aportar la mayor innovación posible a un determinado cliente y, para ese caso, existirán otras metodologías que veremos en clases posteriores quizás más adecuada que una metodología muy detallada o muy estructurada como es la metodología predictiva tanto del PMI como de la metodología Princeton. Por tanto, esa primera variable, desde el punto de vista de la prioridad, es fundamental estudiarla antes de decantarnos por una metodología u otra. En segundo lugar, también se debe analizar el proyecto en sí mismo y el producto final objeto del proyecto. Las metodologías predictivas aplicarán también, en mayor medida, cuanto mayor sea la estabilidad de los requerimientos del proyecto, es decir, cuanto más estables sean las especificaciones del proyecto. También aplicarán, en mayor medida, cuanto más rígido sea el producto final, es decir, cuanto menos maleable sea ese producto final o sus diferentes componentes. A su vez, cuanto mayor sea la criticidad del proyecto o el impacto que el proyecto pudiera tener desde el punto de vista de la seguridad, también aplicarán, en mayor medida, metodologías predictivas. Cuando, digamos, el proyecto presente una baja tolerancia a posibles fallos. En cuarto lugar, cuanto mayor sea el coste del prototipado o menor sea el valor que la retroalimentación o feedback de un cliente que nos pueda proporcionar acerca de ese prototipado, cuanto mayor sea el coste y menor el valor del feedback, también aplicarán metodologías más predictivas o metodologías predictivas para la gestión de proyectos. Y, por último, en función del tamaño del equipo que aborda el proyecto, a mayor tamaño del equipo de proyecto aplicarán metodologías predictivas. Mientras que otras metodologías que explicaremos en clases posteriores, como las metodologías ágiles, son más adecuadas en grupos o en equipos de trabajo más reducidos. Hemos visto, por tanto, la variable de prioridad y hemos visto las variables relativas al proyecto en sí mismo o al producto objeto del proyecto. En tercer lugar, hay que analizar también, antes de decantarse por una metodología u otra, hay que revisar aspectos de la propia organización, de la organización en sí misma que acomete ese proyecto. De esta forma, las metodologías predictivas aplicarán en mayor medida cuanto más jerarquizada y más normalizada sea la organización. También, cuanto menor sea la madurez del equipo desde el punto de vista técnico, de experiencia, conocimientos, competencia, también será más recomendable abordar los proyectos o gestionar los proyectos con metodologías predictivas que ayuden, digamos, a ese equipo que pueda tener una menor experiencia, le ayuden a conseguir el éxito y a conseguir los resultados o los objetivos marcados en el proyecto. Y, en último lugar, cuanto más orientada esté la organización a los procesos y menos orientada esté a las personas, es decir, en términos del modelo de desarrollo organizativo, organizaciones muy orientadas a procesos, en ese tipo de organizaciones será más adecuado y encajarán metodologías predictivas mucho más que en otro tipo de organizaciones más orientadas a las personas en las cuales una metodología predictiva muy estructurada en base a procesos pudiera, digamos, tener un mayor impacto y no encajar de la misma forma. En cualquier caso, las empresas deben adoptar la metodología de gestión de proyecto que sea más adecuada a cada caso y deben tener en cuenta esos tres grupos de criterios, esas nueve variables que hemos revisado agrupadas en esos tres criterios grandes de aplicación, lo relativo a la prioridad del proyecto, lo relativo al proyecto o producto o resultado final del proyecto y lo relativo, variables relativas a la organización que acomete dicho proyecto. Con esto, habríamos terminado el segundo objetivo que nos hemos marcado en este módulo, hemos revisado, hemos hecho una introducción a las dos metodologías más relevantes, a las dos metodologías predictivas más relevantes para la gestión de proyectos, la metodología PMBOK del PMI y la metodología PRINCE2 y hemos identificado, y es aquí donde queríamos poner el foco, hemos identificado qué tipo de organizaciones y para qué tipo de proyectos son adecuadas estas metodologías predictivas. Por último, en el módulo se le presenta al alumno el caso del proyecto que los operadores de telecomunicaciones Vodafone y Orange están estudiando en 2014 con el fin de ahorrar costes, esto es para obtener una mayor eficiencia en sus operaciones. Proyecto consistente en la posibilidad de compartir en España la infraestructura de un nuevo paquete de 2.000 emplazamientos en poblaciones de más de 25.000 habitantes, en los que actualmente estos dos operadores ubican estaciones base, antenas, equipos de telecomunicación con la que prestan sus servicios de telefonía móvil. Pues bien, el alumno habrá de estudiar el caso y determinar en función de estos criterios de aplicación que acabamos de comentar y repasar, habrá de determinar al alumno el tipo de metodología de gestión más adecuada para desarrollar, en su caso, dicho proyecto en estas dos organizaciones. Gracias. 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 Gracias.